Sala del Operador Vamos por la puerta que tiene R0306 Terminaré de explorar todas estas estancias Porque aquí seguramente haya cositas Venga, vamos para allá Creo que esto estaba ya todo despejado, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, hacia la derecha, por aquí Bueno, como digo El capítulo a lo mejor Puede ser hoy un poquito más largo Vaya, ¿qué me dice? ¿Que está cerrada? Sí, tengo que dar la vuelta por el otro lado Hoy el capítulo puede ser un poquito más largo Bueno, en comparación a los otros Que hemos venido trayendo Que eran algo más cortitos Pero ya lo vamos a liquidar seguramente Bien, este tiene la puerta abierta Es por aquí, R306 Correcto, por aquí A ver Hay zombies por aquí Sí, efectivamente Vale, criticazo a ese Ya le coge el gusto, ¿eh? Y la apuntaría A ver, ¿dónde está? Es que no veo nada, macho Solo veo sombras Sombras en la oscuridad Vale Vale Joder Estoy fino hoy, ¿eh? Estoy como el último capítulo fino A ver A ver Ahora te tengo mal localizado Estoy condenado Eh, que me quieres coger Lagarto Me quieres coger Pero te vas a quedar con las ganas A ver ¿Vienes otra vez? ¿No te he hecho un criticazo? Ahora sí Tiene que sonar ¡Plas! Eso quiere decir que le hemos hecho un criticazo Hay otro por aquí Rondando A ver No veo, no veo, no veo, no veo Sí A este le vamos a hacer un regatito Eso es Como son muy torpes ellos En eso nos basamos Para ganarle este reno A ver Tengo mucha munición de pistola Vale A ver La puerta 07 Da a una habitación cerrada A lo mejor aquí hay algún objeto No Nos dice que está cerrada Muy bien Damos la vuelta Corredor por aquí No hay nada más, ¿no? Por aquí R3 12 Vale Pues ahí tenemos un ascensor Y al final Una puerta Pues ¿Qué demonios? He visto algo corriendo ¡Ah! Vale Vale Estos son los enemigos Esos que comentábamos Que decían que eran como hunters pequeños, ¿no? Mucho más los centellas, ¿no? Se llamaban A ver No sé si les tiran o no Pero a lo mejor con un escopetazo Termino antes A ver Levanta, venga Oye, ¿y lo que aguanta el bicho? No Ya no Jejeje Vale Había uno Oigo algo Ajá Ahí hay otro Estos son los bichos Estos son los centella A ver A ver A ver si me lo puedo traer para acá Que aquí hay algo más de luz Porque es que si no No le veo Ajá Acercate, acercate La escopeta tiene una Un Un radio de disparo mucho Venga Levanta Venga Levantas o no Ahí va Me ha echado todo el vómito A ver Voy a cambiar a la pistola Porque no los veo muy peligrosos Tampoco Venga Le voy a meter un poco Con la metralladora Esta Si que luego no la uso Es que Claro Pega muchas balas Pero es que Mucho menos efectiva Me quedo que la pistola normal Se ha tratado bastante de tiros Se levanta Buena Buena Ojo lo que aguanta el bicho Ya está Como amor de vitalidad Me han dado dos o tres veces Y no me han hecho nada Ni siquiera me han puesto en precaución La verdad que no son muy peligrosos Bueno Bueno saberlo Esa está bloqueada Así que tengo que subir Por el elevador ¿No? Pues venga No hay más bichos centellas De estos por aquí Nada Venga Pues para arriba Ah no Digo Tengo que subir No, no Tengo que bajar Vale Aquí hay más centellas De esos o no A ver No veo un Sí Voy a probar a esquivarlos A ver Y así ahorro algo de munición Sí Me echan el El vómito ese A ver Vale Por aquí Vale Nada No Ah mira Ahí hay Directamente paso de ellos Y ya está No dejándome ninguna puerta atrás Y tal Vale Pues todo recto Porque quiero mirar ese hueco Anda Zombies en llamas Zombies en llamas A ver Me ha indicado Que hay alguno por ahí Esto sí lo voy a eliminar Bueno Está muy lejos Venga Vamos a ver Si tengo Buen tiro Bien Bien A ver Estoy de más lejos Esto Todavía A ver ¿Qué pasa? Ah que se ha levantado Tengo mucha munición Vale Estoy en precaución Pero tranquilo Se ha levantado el colega otra vez Vale Vamos a hacerle un criticazo Para que ya no se levante más Nuestro amigo Atrás lagarto Joder Al final me coge el condenado Como hago la vitalidad Precaución Vamos a echar unas apirinas No tengo munición Vale Joder Me la he bebido Vale Fuera Vale A ver Tranquilo Bien Venga No me estoy dejando nada No Esa puerta Está Hay fuego por medio Con lo cual No puedo hacer nada Vale Voy a revisarlo Por si Vale Se ha levantado otra vez ¿No? Toma Espera mucho ahí Pero ha merecido la pena El hecho Es que te coja No hay nada Si intento pasar ¿Y qué pasa Si disparo esas cajas? Pregunto ¿Hay algo? No Vale No Vale 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 ¿Qué tenemos? Otro sensor Y otro sensor Vale ¿Qué hay aquí? Son mis llamas Bastante evitables A ver Voy a ir Sí Hacia la derecha A ver si no está cerrado Vaya hombre Cómo no Vale Un elevador Más cosas por aquí A ver si hubiera algo Me huele que la ruta Es por la puerta azul No sé por qué Así que voy a dar la vuelta Quieto Quieto tú Vamos por aquí A ver dónde nos lleva esto Bajamos más todavía Vaya vaya ¿Qué es esto? Bien Munición para el Magnum Bien 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 Muy bien Y tiene una tarjetita A ver ¿Qué es eso? La tarjeta del montacargas Muy bien Pues mira voy a aprovechar Y vamos a recargar el Magnum Vale Siete disparos Tengo Nada más que siete Vale Cinco Vale Tengo de munición de pistola Lo que veis ¿Eh? Si es verdad Que podría volver al Sité de guardado A abastecerme Pero Me da un poquito más igual Si es que al final La munición de pistola Sobra mucho Prefiero ir cargadito Vale A ver Tenemos dos Por aquí A ver si se puede abrir alguna No puedes abrir la puerta Y esta tampoco Seguro Ja Bueno Bloqueada las dos Por lo cual Ahí no puedo hacer nada Muy bien Pues para arriba otra vez Llevo el man un equipado Vamos a ir con esta Que tengo dieciocho balas Por aquí Pasemos de estos Vale A ver Según estoy Todo hacia la derecha Todo hacia la derecha Por aquí Lo mismo Esta puerta En la que no nos lo dejaba Si No Esta si no deja abrir Bueno La tarjeta de montacarcas Se tiene que usar en algún sitio Mira Lo recente ya Voy a pasar un poquito de ello Porque además hay un huevo Ahí va Fuera Fuera Como estoy Ah bueno Estoy muy bien Voy a pasar un poquito de ello Porque son muy pesados Creo que me he quitado dos de golpe Pero queda uno Uno o dos Queda Hay más de uno Pasando Pasando Si no me quitáis nada A ver Miremos Hay una puerta al final Que a lo mejor tiene algo No sé qué hacer Vamos a dar la vuelta No quiero dejar nada Hay un montón ¿Eh? A ver Esto Vale Esto está bloqueado Aquí no podemos hacer nada Uh Caída de frame Chavales Lo habéis visto ¿No? Eres muy pesado Tío Eres muy pesado Fuera ¿Cómo vamos? Perfección Me defiendo Que mejor Con lo rápidos que son Lo único que voy a hacer Es desperdiciar un montón de munición Es mejor esquivarles Y si me evito Me evito lios Vale Otro centella de estos A ver Vale Eh Todo el resto No hay más Tutía Joder Que pesadito Tío Que pesadito eres ¿Cómo vamos? Precaución Aguanto Todavía Es que ya me he hecho un spray ¿Sabes? A ver Vale Zombies En llamas Vamos primero A esta puerta Aquí De la izquierda A ver Si está abierta Está cerrada Está abierta Mirando todo Poco a poco Vale Creo que por ahí Tengo que ir Así que Me voy a dar la media vuelta Y voy a terminar De explorar el resto Porque pone Salga del elevador Con lo cual Eh Salgo a la izquierda Mira Pues ahí Aquí planta Que me viene muy bien Que por cierto Me la voy a echar Porque estaba en precaución ¿No? Vale Perfecto Juradito Vale Sabía que esta puerta No se iba a abrir La que me interesa A ver si esta Se abre Se abre Vale Dos puertas Que enemigos Vale Por ahí no puedo pasar Aquí hay bombonas Que las puedo explotar Y aquí hay más cosas Mira Genial Munición para escopetas Esto me viene de muerte Vale Una puerta ¿Ves algo al otro lado De la rejilla? Claro Ahí es donde estaba antes Un cadáver Sí Ya cogí la tarjeta Del elevador Y esto va a estar cerrado Ja Bueno Voy a utilizar Mira Como vienen los tres juntitos Lo que voy a hacer Es utilizar las bombonas Inclusivas estas Vale De puñetas Vale Aquí no hay nada más ¿No? Ahí tampoco Por aquí Pues ya rehacer el camino Hasta la sala del elevador Porque lo tengo todo bloqueado Sí Porque ahí Ahí había fuego No podía pasar Ya todo recto Vale Todo recto Y aquí elige Pasando de vosotros Chavales Vale Por ahí vine Ahora a la derecha Por aquí Vale Hay aquí Centellitas o algo Mira Otra plantita Por supuesto Que me la llevo Ahí la voy a dejar Vale Y A ver Vale Aquí uso la tarjeta Del elevador ¿No? Sí Porque el otro Lo tengo bloqueado Solo puedo hacer esto No puedo hacer otra cosa Vale Esta es la sala del elevador Aquí hay que usar la tarjeta Vale Eso lo tengo claro Vamos a ver Caja vacía No Mira Munición por la pistola Me viene bien A ver si hay algo más Por aquí Parece que por ahí no Ya podía ser munición de Magnus Digo yo De todas formas Tengo munición de Lanza de Granada Que no lo he usado Vale Vale pues Esto es el elevador Y aquí habrá que usar la tarjeta Un montacargas El eje parece atravesar El mar Y la tarjeta se usa aquí ¿Se ha ruido? Vale Este debe ser el bicho No sé si os acordáis Que vimos En un texto Que era ciego Pero que tiene muy buen oído Quieto Quieto Que viene persiguiéndonos Vamos a ver si le puedo hacer a pirula Mira ahí hay un Vale Le hemos perdido ¡Ay! ¡Qué bufetón me ha pegado chaval! Bueno pues Bueno es saberlo Quédate quieto Joder Joder Vale 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 Este lo que hay que hacer es activarle Vamos A dar vueltas Cojo la pistola Cojo la pistola No me ha visto Claro Lo que pasa es que Mientras no me alejo Te pone mucho Este bicho Joder Es que le tengo encima Tío No se cansa Vamos Cachino Que eres muy cachino Por cierto Voy a recargar Eso es Joder Es que lanza granada Lanza el proyectil Haciendo como una parábola Tío No me gusta ni un pelo de esos Prefiero el disparo más recto ¿Sabes? Y la munición de Manu La quiero guardar Creo que es tan torpe Que se puede quedar enganchado En alguna de las cajas Si me acerco mucho Joder Macho A ver Uh Cuidado Cuidado Este bicho pone mucho Este bicho pone mucho Tiene que estar tiritando Le he metido ya Siete o ocho Con el lanzagranadas Venga ¿Quieres jugar? ¿Quieres como mi perrita nala? Venga Vamos a jugar Te voy a tirar el hueso Y vas a por él Cuidado Le oigo Le oigo Le tengo por detrás Vale Joder Vente unas gallas espectaculares ¿Eh? Colega Uf Se me ha doliado chaval Cuidado Me deja tiritando otra vez Venga Hacemos el combo Una de estas Una de estas Yo creo que estando tan cerca A lo mejor con la escopeta Le voy a hacer algo más Que no me deja el probar Joder Que callas Mete Venga Tienes que caer ya Joder Como mete tío Vámonos Que este Este bicho pone mucho ¿Eh? Venga Ahora Espérate Si le tengo ahí Para darle con el lanzagranadas Coño Joder O estoy fallando los disparos O el bicho dura Lo nunca he visto Si Si ya se que Parece que la cabeza Es el punto Algo más débil Como pone el colegas Como pone tío Como pone tío Es imposible Es imposible que no esté muerto Tío Le he metido de todo Ha caído No me lo puedo creer Tío Voy a meterle con la magnum Ojo lo que dura el bicho No te mueres Tú no te mueres No te mueres No hay balas La virgen tío Madre mía Lo que he gastado Tío Modu Garda Los Esобыoden Esas Tío ¡Suscríbete al canal! ¡Bruce! 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 Pues el bicharaco ese... Voy a hacer un guardado. Una de dos. O los disparos del lanzagranada no le han hecho absolutamente nada. Y hay que apuntar justo en la parte de su cabeza. O... No entiendo. No entiendo cómo puede durar tantísimo. Porque vamos... Tengo que tirar hasta de manu y todo. A ver... Nivel 3B. ¡Anda! ¡Mira! ¡Zombies científicos! ¡Qué bien! Por aquí nada... Vale. Bueno, estos se levantarán luego. Ahí tengo una bombona. Ya... Ya lo tengo claro. Esta puerta, ¿no? Una ranura para tarjeta. Y la tarjeta la tendrán algunos de estos, claro. A ver... Minaremos bien. Tú tampoco la tienes. Tú tampoco. La abertura es suficiente para que te deslices por dentro. Venga, bajemos. Vale. No llega electricidad, monta cargas. Vale, eso lo tengo que alargo. Hay que restaurar la electricidad. A ver esto. Nada por ahí. Parece estar bloqueada por el otro lado con una especie de cadena. Muy bien. A ver. Para hacerse un terminal de control de la alimentación eléctrica de la instalación. Aparece un mensaje. Usando alimentación de emergencia, pulse restaurar para volver a la red principal. Venga, claro. Restaurar. ¡Anda! ¡Mira! ¡Aparta! ¡Joder! ¿Qué tal vez me vas a coger? ¡Mira qué cabrón! ¿Cómo? Me ha hecho ahí una especie de... ...de giro extraño. Menos mal que con Fonlin vamos sobradísimos. ¡Toma! ¡Te hace puñetas ya! Vale. Funciona en el modo de alimentación principal. Vale. A ver, por aquí hay más cositas. La luz está encendida. No puede ser, tío. ¿Cuánto duras tú? ¡Joder! Tres veces me ha cogido el mismo zombie. ¿Pero estamos locos o qué? ¡Te hace puñetas ya, hombre! La madre que parió. Menos mal que tengo siete plantas, que luego no las usaré, pero bueno. Vale, bueno. Pues parece que aquí no hay que hacer nada más. Fuera. Y sigo sin tener mapa de esta zona. Imagino que habrá alguno por aquí cerca, ¿no? Espero. A ver. Por ahí he bajado. Vale. ¿Funciona el ascensor ya? Vamos a ver. Bueno. El camino nos lleva a que sigamos rectos. ¿Dónde está? ¡Ah! see you. Vale, sigo sin tener mapa aquí tampoco Por ahí he venido No hay nada Por cierto, ¿cómo vamos de munición? Pues siete disparos de escopeta Doce disparos de escopeta Me queda Bueno, tengo cuatro curas Espero tener con eso ¡Vaya! Esto sí que no me lo esperaba yo Un hunter, macho Menos mal que tengo munición de escopeta Menos mal que tengo munición de escopeta Vale, si hay uno puede haber otro A ver Vale, una plantita verde Esto me viene de perlas Tenía que haber disparado a... A ver Zombies normales, ¿no? Vale, espérate un momento Vamos primero Antes de... Voy a ver si hay algún hunter más por aquí A ver Atentos a los sonidos, ¿eh? Vale, no hay más Solo había uno suelto ahí A ver Una puerta Es que no tengo mapa, tío Una cadena ha sido atuada fuertemente al picaporte La zurradura y un símbolo extraño Vale, necesito algo que me abra la cadena Vale ¿Por aquí puedo? Vale, estoy en el 1F Voy a seguir ahí Salvo el mismo sitio, ¿no? Vale Por ahí nada Un dispositivo de reconocimiento de voz La zurradura de esta puerta probablemente esté configurada con la voz del administrador Vale O sea que de momento ahí no puedo entrar Tengo que ir sí o sí Aquí donde los zombies Vale Espérate, vamos a ver Munición Voy a pegar un escopetazo para quitarme el que tengo nada más entrar Y luego los otros Esta Eso es Y tengo el mapa Bien Ah, es un buen morando, no era un mapa Hemos terminado la construcción en la base de misiles Supongo que la central desconoce que esta instalación está en servicio y bajo control de Morpheus Además, aunque solo soy arquitecto Me preocupa el uso que se dé a esta instalación Morpheus tiende a ir demasiado lejos después del incidente de Racco Vale Ah, mira Sí, 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 había mapas Sí, finalmente Vale Venga Cambiemos a la pistola Que tengo bastante munición Y vamos a eliminar a los zombies que hay por ahí sueltos ¿Dónde estáis? Ahí te veo Ahí va Y hay otro Ahí Podré darle a través de la estantería Sí El otro A ver ¿Se va a levantar otra vez? Sí, pero no ha sonado criticazo Sí, ya se ve A ver si le va a dar A ver Ya vine emocionado Fuera Tengo mucha munición Me puedo permitir meterte ahí 80 mil tiros Espera que estés capaz de levantarse otra vez Yo creo que ya no, ¿no? Ya sería demasiado macho, ¿eh? Vale Vamos a ver Vamos a ver Al final Criticazo A este A ver Condenado Hace el movimiento ese Que parece que cogea Y justo esquiva la bala A ver A ver ahí Acércate un pelín No, no se acerca Y... Vamos A ver ¿Qué es eso que brilla ahí? La tarjeta de la bodega de cápsulas De ombrella Y munición para pistola Vale Ahora mismo la munición de la pistola es lo que menos me... Ya empieza Ya vine a tu amecha Hace el puñetazo, hombre A ver si por aquí hay algo Mira, más munición de pistola Se va a levantar Mira, a ver si tiene algo que brille ahí Vale No Ya no se levanta Unas pildoritas Viene muy bien Vale Ahí no hay nada Ahí tampoco Y tampoco Vale No me dejo nada, ¿no? Vale, perfecto Vamos Vale Hunter no hay No Vale Vamos a echar un vistazo a esa tarjeta A ver Tarjeta de la bodega de cápsulas Esta tarjeta sirve para poder entrar a la bodega de cápsulas De la tercera planta Vale Cuidadito Que tengo que coger el ascensor Y posiblemente en el resto de pisos Hay algún hunter más Vale, estoy en el segundo Vamos a ser Estoy en el primero Vamos al segundo Pues parece que va a haber un capítulo más de la serie, chicos No lo vamos a terminar en ese capitulillo A ver Hunter Hunter, hunter, hunter No hay ¿No? Vale De momento voy a coger esto Vale Y esta puerta Que pone 2B01 Vale Bueno Antes de ver eso Vamos a terminar de mirar cositas por aquí Si hay algún hunter o algo Eso está ahí para dispararlo Algún enemigo Y si no hay ningún enemigo ahora Nos va a salir luego Eso está en lo claro Vale Si he venido por ahí A ver No, no he venido por aquí Vamos a mirar esta Vale Eso que es uno que se ha caído A ver ¿Dónde? Fuera Vale Un teléfono Y eso es un cenicero A ver ¿Qué dice esto? Parece haber llegado un nuevo mensaje de correo Es un mensaje de Morpheus ¿Desearle el mensaje? Por supuesto Parece que es un mensaje de voz Vale Necesitaré algún dispositivo Para poder capturar esa voz Una grabadora o algo por el estilo Vale Aquí nada Tampoco 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 Entonces En un baño Con productos No hay nada más Aquí unas cajas de umbrella Nada No hay absolutamente nada Y hasta aquí ya está un poco Vale Vámonos fuera Enfrente había otra habitación Vamos a ver Mira Munición para la escopeta Que me viene genial Por si hay algún hunter más Vale Nada por aquí Parece ser una especie de informe Informe de investigación Número 220-120 Halber Que es una especie de Insecto volador O algo así No sé Tien pies con alas O algo así Un ser con el esqueleto externo De un cangrejo De las molucas Y la capacidad de supervivencia De una cucaracha Anda Hemos confirmado Que su ecología es similar A la de las hormigas Y ovejas Y que se sabe que actúan en grupo Vale A ver por aquí Nada Esta puerta A ver dónde nos lleva esto No puedes abrirla Vale Y aquí no hay ninguna grabadora Ni nada Que nos permita capturar El mensaje de voz O descargarlo En algún sitio Muy bien Pues hemos mirado esto En el elevador Ah mira Vale Tengo que darte la vuelta Vamos para allá No hay hunters ¿No? Ese es el elevador Por donde vine Podemos subir al piso 3 Pero vamos a esperar Vamos a mirar esto Esta ya miramos Si Dos veces No No la miramos Dos veces A ver Estos se van a levantar Y lo sabéis Vale Yo estoy en precaución Eh Puedo cogerla Y salir pitando Aún así Me voy a equipar La escopeta Por si tengo que pegar Tiros rápidos Que no se me echen encima Como lobos A ver Hay un documento Vamos a mirar Porque esto se me En cuanto coja algo O algo Se van a levantar Y lo sabéis A ver Hay algo en el suelo No La bañera Nada por ahí A ver Que es esto Documento encima de la silla Ordena de Morpheus He llegado He iniciado el plan Necesito que se aseguren De que todos los paneles De instrumentos Funcionen perfectamente La instalación está en estado A la red Y para entrar al área De investigación Y comprobar los paneles Es necesario que el panel De reconocimiento De voz Escuche mi voz He enviado un correo electrónico Aplicándolo de mi voz Lo recibirá En un terminal Del área residencial Asegúrese de borrar el mensaje Una vez concluido el trabajo Y recuerda mantener la máxima confidencialidad Morpheus Muy bien Vale Pero Aquí no hay nada para coger No sé A ver Nada por ahí Pues no No hay nada Y estos ni se levantan Ni hacen nada Vale Hay que subir el piso arriba Vale El elevador por ahí Piso 3 Vale 1, 2, 3, 4 Hay un montón Vale La historia está En pegar un buen disparo Con la pistola Intentar pillar a varios A ver si puedo pasar así Vale Bueno Espérate A este con la escopeta Me lo quito Vale Y ahora ya con ¿Cómo voy de munición? Tengo un montón de munición Mira Voy a gastar primero La de la semiautomática Vale Queda Queda en 3 Ahora esta Vale Criticazo Criticazo Bueno Bueno ¿Que os vais a levantar todos Os voy a hacer No se te ocurra Vomitarme Golfo Eh Bailongo Bailongo Oh Munición para el mano Así da gusto Macho Me cargo a todos los que pille Vale Vale Hay alguno más Eh Si Toma Contra la pared Ya vino un nervioso No te pongas nervioso Ya iba a vomitarme la tía Esta también Joder Bueno No me ha llegado ni a coger Es que cuando empiezan a acelerar Que se lanzan a por ti Macho Es muy difícil Porque van dando Van dando Mira Sécate que verás Contraría las justas A ver si le puedo Con la silenciadora Que tengo tres disparos cargados A ver Apuntando bien A ver Vale Perfecto Ha soltado algo Que ha soltado Bien Munición para las granadas Que bien Si me gusta chavales Que soltáis mandanga Vamos a recargar Y vamos a recargar Bueno Ya salgo Salgo Vale La escopeta la llevo recargada Vale Si Hacer hueco Para que pueda coger Más munición Vale Miremos el mapa Bueno Pues Almacén Vamos al almacén Antes de Esto Por aquí A lo mejor En el almacén Encontramos La gramadora Que ahora mismo Es lo que necesito Vale Por ahí que hay FV No EV Elevador Vale Ah Por aquí fue Donde Falling Si Ah mira Tenemos para Reabastecernos Genial Pues venga Pues ahora Si que si chicos Os digo Que el próximo Va a ser El último capítulo De la serie Hasta arriba De todo Vale Bueno pues ahora Si que voy a recargar Estas armas Vale Me llevo la que queda Bueno Pues Buen punto para dejarlo Y ahora si que si Lo que nos queda Yo creo que en el último capítulo Lo hacemos ya Por mi parte Nada más amigos Como siempre digo Agradeceros Que os habéis pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Y bueno ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho